¿Cómo se puede hacer un análisis de la década para el campo? Puedo hacer un análisis de la década para el campo, ha sido muy perjudicial, sobre todo de cara a la votación de la ley de abastecimiento, donde el campo no tiene que esperar que se vote esa ley para saber si va a tener efectos positivos o negativos, porque el gobierno viene de hecho aplicando esas políticas en el campo con resultados muy malos, o sea, todo lo que es intervención de los mercados, precios máximos, precios mínimos, prohibiciones de importar, prohibiciones de exportar, el campo ya lo ha sufrido en todos estos años, con resultados que han llevado al estancamiento y a la disminución de la producción argentina. ¿Por qué cree que el kirchnerismo impulsa estas políticas una y otra vez? Porque es suicida, porque rompe todo lo que funciona y no propone nada eficiente a cambio. El campo cuando funcionó siempre trajo desarrollo y sobre todo arraigo y agregado de valor a los diferentes productos en origen. Pero el gobierno, bueno, dijo claramente en su momento que se venía a apropiar de la renta agraria. Bueno, vino, se apropió la renta agraria y así nos está yendo. O sea, secó económicamente a todas las provincias productoras y esa crisis está viniendo desde las provincias a los centros urbanos del país. Ya lo dijimos claramente en el discurso de este año en Palermo. Hablamos de la década depredada. El gobierno depredó los recursos del campo, depredó los recursos energéticos, depredó las reservas del Banco Central. Y ahora parece que la lógica de ellos es que la cuenta la pague el que sigue. Le pregunto, ¿ve con buenos ojos el 2015 el cambio de gobierno? En la medida que sepamos claramente que van a ser los próximos gobernantes. Es importantísimo que se establezcan políticas de Estado, un marco institucional que contenga todos los sectores, para que todos los sectores de la economía podamos expresar todo nuestro potencial. En la medida que no tengamos eso, que los gobiernos vengan a prueba y error, el riesgo de no poder expresar nuestro potencial es cada vez más alto. O sea que no estamos inventando nada, tampoco es lo que han hecho todos los países que están progresando como Chile, Perú, Colombia, México, que tuvieron la humildad de sentarse el sector público y el sector privado, ver qué coincidencias tenía, trabajar sobre esas coincidencias y establecer políticas a largo plazo. La humildad de sentarse, la humildad de sentarse,